Radio Cristo Rey, en coordinación con la Comisión Pastoral Litúrgica, presenta Congregados Porque nos es importante acercarnos a ti Descubre más en este momento Iniciamos Hola, estimados miembros de Congregados Nos volvemos a encontrar con la gracia de Dios Habíamos estado un poquito de vacaciones, pero estamos de regreso Recordar después que estamos en este gran estudio De lo que es propiamente el año litúrgico Si recordamos la última sesión, hablábamos del Adviento Un ambiente escatológico y un ambiente natalicio El día de hoy vamos a ver sobre todo lo que es este ambiente de ya Navidad Propiamente de la Navidad Posterior a lo que es principalmente el tiempo después del Adviento Que es la Navidad Un tiempo familiar, muy hermoso Que nos lleva principalmente a recordar el nacimiento propiamente de Cristo En nuestra carne San Agustín nos dirá completamente Dios se hace hombre para que se haga como Dios Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe Para que podamos con alegría Y también con claridad Especialmente Poder expresar estas ideas importantísimas Del tiempo de la Navidad Miren, no vamos a entretenernos mucho En lo que es propiamente la fecha Hay padres de la iglesia que hablan principalmente De la Navidad Que es propiamente en marzo Igual Casi como por ahí lo comentan algunos Más o menos en el mes de la muerte de Cristo Que es propiamente Ya lo vemos nosotros en Pascua Nosotros vamos a dejarnos llevar principalmente por el ambiente De cuanto al tiempo, la liturgia Recordamos el 25 de marzo Que celebramos la fiesta de la Anunciación O como se le conoce, la Encarnación El ángel visita a María Santísima Y aquí la esclava del Señor Cúmplase en mí según tu palabra Pero sobre todo por los textos Tanto bíblicos como litúrgicos En cuanto a lo que es propiamente La participación en lo que es La liturgia o la celebración litúrgica En el tiempo de la Navidad Nos vamos a dejar llevar por esos textos Indagar en la fecha sería un poquito complicado Si lo sabemos Pero bueno, nosotros vamos a llevar Solamente la continuidad del tiempo Recordarles que Cuando iniciamos el tiempo de la Navidad Ojo El día 24 por la tarde Ya que se celebra principalmente esta misa de Navidad Y que después hay varias misas La misa de Aurora La misa del día La misa de medianoche Del 24, etc. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta ¿Cuándo termina la Navidad? Algunos, creyendo principalmente Dicen que la Navidad termina El día de la Epifanía No La Navidad en sí Termina con la fiesta Del bautismo del Señor Ciertamente se entrelazan Entre esas fechas Propiamente lo que es El ambiente de la Epifanía Pero que manifiesta Principalmente el gran don de Dios Que se manifiesta Principalmente a los pueblos Pero no Recuérdenlo Nuevamente lo repito La Navidad termina En El día Del bautismo del Señor Tenemos una triple Mención Y que En la antigüedad estaban Tan Unidas Sobre todo en cuanto hablamos de Navidad y Epifanía Pero que van a manifestar en este triple Triple ambiente La manifestación del Señor En la carne Para el mundo Como el don tan importante Y promesa de salvación Que el Señor Lo mismo Principalmente Nos regala Y nos da Que dice la carta A los gálatas O la carta A los hebreos Al llegar La aventura En los tiempos Dios Envió a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Es algo importantísimo O propiamente Que es lo que dicen Más o menos El nombre de Jesús Como se le pone al niño El que salva Entonces Es el mismo Que Que vamos a hablar Más adelante Diciendo Con toda grandeza El mismo Que propiamente Se Encarna Y nace Es el mismo Que se entrega Eso lo diremos Más adelante Cuando celebremos O cuando veamos El tribu Pascual O La pasión De Jesús Igual La resurrección Pero es el mismo Es nosotros No es A veces Nosotros Nos quedamos Proviamente Con el ambiente Tan tierno Del niño Y Deslindamos Completamente El ambiente Sobre todo En cuanto a lo que es Propiamente El tiempo Pascual Y no La navidad Nos lleva siempre A la pasca Y no al revés Al misterio Pascual Pasión Muerte Y resurrección Lo que Acabamos de celebrar En estos días Así es de que Esta terrible Manifestación Es muy importante Navidad Epifanía Y sobre todo Bautismo Del Señor Si La navidad A los pastores La epifanía A los magos Y el bautismo Pues a todo Lorbe Este es mi hijo amado Escucha En quien me complazco Ok Vamos a Empezar a Leer un poco Nuestro Estudio Partiendo Principalmente Del leccionario O sea Hablamos Del leccionario Litúrgicamente Es el libro De la palabra De Dios Donde se proclama La palabra Desde el amor Es el leccionario El tema fundamental Del leccionario De las fiestas Y ferias Del ciclo De la navidad Epifanía Es el De la Ojo Manifestación Del Señor Lo que les He dicho Por eso Hablamos De una Correlación Importante Entre manifestación Perdón Navidad Y Epifanía ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta El Señor? El Señor Se manifiesta Para salvarnos Esto se explica De manera fundamental Porque este tema Central Es el que Está estructurado En todo El ciclo De la navidad O el ciclo Natalicio En cuanto a Las Escrituras La navidad La navidad Es la manifestación De la bondad Y del amor De Dios A los hombres Que trae La gracia De su salvación Para todos Porque Dios Habla Definitivamente En la persona De su hijo Aquí hablamos De la palabra Encarnada Recuerden Recuerden San Juan San Juan Me parece En ese Tiempo de navidad Me parece Que es El primero De enero O la Misa del día No recuerdo Muy bien Habla del Prólogo Perdón Prólogo De San Juan Y dice Y la palabra Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Todos hemos recibido Gracias Sobre gracia Etcétera La encarnación Del hijo De Dios No es un hecho Aislado Sino que es Un acontecimiento Previsto En la historia De la salvación Que sucede Cuando llega El momento oportuno Ya que forma Parte de todo Un plan De salvación Escondido En Dios Y que ahora Se manifiesta Esta palabra De manifestarse La vamos a encontrar Siempre Cuando Cuando hablamos Nosotros Del tiempo De la navidad El hijo De Dios Encarnado Se manifiesta Plenamente En su bautismo En el Jordán Como el siervo De Yahvé Por eso Ahora Tomamos el tema Del bautismo Como se los dije Entonces Ya lo expliqué Entonces Terminamos Este tiempo Con este Asunto Ungido Ungido Por el Espíritu Santo Que acepta Sobre sí Los pecados Del pueblo Y satisface A Dios Por sacrificio De su propia vida Por eso Por eso Es válido El testimonio Del Espíritu El agua Y de la sangre En estos tiempos De Pascua Ustedes lo recordarán Hemos estado hablando Del Espíritu Del agua Y de la sangre Sobre todo Me parece que Este segundo Domingo Del tiempo Pascual El Espíritu El agua Y la sangre Entonces La manifestación Del Señor Es anunciada Y prefigurada Por Isaías Como un misterio Nupcial Que exige La presencia Del Señor En medio De su pueblo Es el misterio Nupcial Se manifiesta En el amor De Dios Que se da A su esposa Rescatándola De su abandono Aquí hablamos La iglesia O el pueblo Que es propiamente Aquella que Había estado expuesta Principalmente En medio De El pecado Y que ahora Con la encarnación De Jesucristo Viene a manifestarse La plenitud De la salvación Como se los dije Lo que decía San Agustín Es muy interesante Esta frase Dios se hace hombre Para que el hombre Se haga como Dios O sea Se encarna Para llegar Al ambiente Tan importante Y llevarnos A todos A la salvación La presencia De Dios En medio De su pueblo Se concretiza En el niño Misterioso Que se nos da Que llega Circundado De luz Esplendorosa Y que al mismo Tiempo Se manifiesta De forma humana En el misterio De su encarnación Concepción Y nacimiento Se me pasó Decir al inicio Cuando hablábamos De la fecha Se pasa De un ambiente Podemos llamarle así De las Anterior A lo que es El cristianismo El ambiente Podemos llamarle Pagano Cristiano Cuando hablábamos Del sol Y El cántico Por ahí Nos habla De que nos Vistará el sol Que nace De lo alto Entonces Se hace Esa relación Importante Del nacimiento Del sol Pero que ahora Se hace cristiano En el ambiente Como lo Lo hemos leído En esta ocasión Y se hace Este ambiente Importante En cuanto Al orden Fundamental De la salvación Ahora este sol Que no es un sol Como conocemos El de los rayos Si no Acordémonos Que La oscuridad Es el pecado La luz Es la gracia De la salvación Entonces Es importante Que tengamos en cuenta Este gran ambiente En su misma Concepción Y nacimiento En los Acontecimientos Como son El anuncio Lo que les dije La adoración De los pastores Navidad Y la adoración De los magos Epifanía Ok O sea Son Acontecimientos Que correlacionan Importantemente Este gran anuncio Os anuncia Una gran alegría A los pastores Y finalmente En la solemnidad Teofánica Del Jordán En donde es Proclamado Hijo de Dios Descubrimos El doble aspecto De este misterio Humano Y divino Humano Y divino Se dice Por ahí Que se une El cielo Con la tierra Ustedes recuerdan Si fueron ustedes A la vigilia Pascual Que cantamos Se une el cielo Con la paz Lo humano Con lo divino Cantamos solemnemente En esta vigilia Pascual Esta es la manifestación Importante De lo que hablamos Principalmente De lo que Jesús Realizó Para nosotros Al darnos Principalmente Este don De salvación La manifestación Del Señor En la visibilidad De nuestra carne Es también El tema fundamental Del leccionario ferial Ferial Hablamos De las misas En tres semanas En tres semanas En tres semanas Dominical Pues básicamente Es domingo Ferial Recuerden Misas En tres semanas Dominical Ya son los domingos Donde se lee La primera lectura De la carta de Juan En la que se afirma La realidad De la carne De Cristo Y los evangelios De la infancia Según Lucas El primer capítulo Del evangelio de Juan Y las primeras manifestaciones Del Señor En los cuatro evangelios Entonces Hablamos de Mateo Marcos Lucas Y Juan Ojalá No sepamos Los evangelios también Pero es importante Ahora vamos Un poquito A la ecología Así de manera rápida La teología Que nos ofrecen Los textos Eucológicos Ya me parece Que es la ecología ¿Verdad? Las oraciones Que nosotros Realizamos En la misa Coración Colecta Ofrendas Poscomunión Prefacio Etcétera Son las oraciones Que utilizamos En la Eucaristía Se completan Perfectamente Con la De leccionario El tema Desde el fondo Es el Señor Se manifiesta Para nuestra Redención En las oraciones Que nosotros Tenemos Principalmente En este gran Ambiente El tema De la venida Del Señor O manifestación Se resuelva En dos aspectos El primero El primero Hace referencia A su venida Al final De los tiempos Como juez Y esto Consistirá Su última Manifestación Y el segundo Aspecto Es Se concretiza En el misterio De la encarnación Primera venida Que nos Ilumina Como una Nueva luz Ya por ahí Expliqué Hace un momento El asunto Tan importante De lo que Es propiamente La La salvación O esta luz El primero Es El Luz Luz Que hace Brillar La noche De su Navidad Por eso La manifestación Del Señor Es como una luz Que nos Circunda Es decir Que nos Ilumina También Y especialmente Encontramos En estas Misas El tema En estas Misas De Medianoche Propiamente De navidad Sobre todo El tema De la luz Que habla De la luz En la cual Se manifiesta Y que cristianiza Principalmente Estas fiestas Paganas Del Natilis Solis Invicti Si O sea Del sol Invicto El hijo De Dios Hecho hombre Que nace De María Es el verdadero Sol Y la luz Verdadera Entonces Se manifiestan Grandes dones Y grandes Acontecimientos La luz De la manifestación Del Señor Disipa las tinieblas De este mundo También Es la luz Que nos ilumina Para pasar Por las tinieblas Del mundo Hasta llegar A la patria Eterna Esta luz Que de alguna manera Iluminó A nuestros padres En Cristo Iluminados Por ella Podemos Profundizar El misterio Que es Cristo Luz De las gentes La luz La luz Que ahora Es fe Se convertirá En el resplandor De la contemplación Escatológica Ya que para Percibir plenamente El misterio Necesitamos La luz De la gloria La encarnación La encarnación Nos circunda Nos circunda De la luz De Dios Y es el medio Por el cual Podemos ver Al invisible Que se sujeta En nuestra condición Temporal Esto lo encontramos Propiamente En las fiestas Ya de Epifanía Sobre todo el martes Después de la Epifanía Encontramos también En la ecología El tema De la redención Es la finalidad De la encarnación Del Hijo de Dios Y de su consiguiente Manifestación A los hombres La primera Manifestación Del Señor Es el misterio De su encarnación Es ya el inicio De nuestra redención De la redención Que culminará En el misterio De su muerte Y resurrección Muerte que no hubiera Podido sufrir Si no hubiera Asumido Un cuerpo Como el nuestro Esto es muy importante ¿Con qué Cuerpo hubiera Cristo Entregado Si no hubiera Asumido el cuerpo Como el nuestro? Por eso Hablamos de Feliz la culpa También Lo decíamos El día de la Pascua Por eso El nacimiento Del Señor Nos libera Nos libera Del pecado Nos reconcilia Con Dios Y la luz Con que nos ilumina El misterio De la Navidad Nos sirve de ayuda Para conocer mejor Al Redentor Y al fin De renovarnos Interiormente El Señor Se manifiesta Para redimirnos Esto se demuestra Plenamente En el misterio De su autismo En el que Es presentado Como el cordero Que quita El pecado Del mundo Por eso La iglesia Acoge al Redentor Que viene Y celebra Gozosa El misterio De su nacimiento Este gran acontecimiento De salvación Es para nosotros Un gran ambiente Tan importante De salvación Y de redención La teología De este ciclo Litúrgico Que considera La redención Como un Admirable Y sagrado Intercambio Entre Dios Y el hombre Lo que les decía Dios se hace hombre Y el hombre Se hace Dios Y esto es posible Gracias a que aquel Verbo se hace carne De manera que el hombre Puede participar De la naturaleza De Dios Este admirable Intercambio Se realiza Nuestra Redención Ojo Admirable Intercambio Decimos con toda Grandeza Dios Toma nuestra Naturaleza Para redimirla ¿A quién más Le debemos Esta grandeza De la mirada Intercambio? Solamente A Dios Esto es muy Importante Porque Verdaderamente Nos llama Y nos lleva A agradecerle A Dios Todo lo que ha hecho Por nosotros Que ya lo decimos Lo vuelvo a repetir Ahí No En la Cruz ¿Ok? También Encontramos En este Ambiente De la Ecología El tema De la Filiación Adoptiva Aunque es muy Breve Pero De todas Maneras Es importante Que lo veamos Es como La concentración Del misterio De la redención Y del Admirable Sagrado Intercambio Entre Dios Y el hombre Que por otra Parte es la Finalidad De la Redención Sobre todo Encontramos Principalmente Este gran Misterio Tan importante El ciclo De la Navidad Epifanía Es el ciclo De la Manifestación Del Señor Manifiesta Esplendorosamente Porque es La luz De Dios Lo que Resplandece Ilumina El mundo Es la Edad Básica Y Fundamental De este Periodo Del año Indúrgico Que como Ya dijimos Tiene Sus orígenes En la Cristianización De las Fiestas Paganas De la Luz Dios Se manifiesta Por medio De la Encarnación De su Hijo En el Seno De María Por obra Del Espíritu Santo Dios Ya no Ya no Podría Manifestarse Más Sensiblemente Ni hablar Más Inteligiblemente Más Que Haciéndose Hombre Por eso La Encarnación Es otra Cosa Que la Redención Del Hombre Porque Nosotros Los hombres Y nuestra Resalvación Como resta El símbolo De la Fe La Redención Es un Sagrado Intercambio Que nos Hace Para nosotros Santos Delante De aquel Que es Santo Yo les invito A que Verdaderamente En este En esto Ya Estamos Apenas En En Abril Los invito A que En el Próximo Tiempo De Navidad Hagamos un Ejercicio Importante Ya Les decía Por ahí La La otra Cápsula Imagino Esperemos Que sí Cuando Arreglamos Nuestras Iglesias Para la Navidad Lo que se va De arreglar Ya debe ser Del día Diecisiete Hacia adelante No antes Pero Generalmente Arrullamos O como Tradicionalmente Se llama Acostamos El niño ¿Verdad? Y ahí Ponemos Muchos elementos En el nacimiento Bien Aquí se nos Invita Y el Papa Emérito Benedicto Dieciséis Nos dijo Algo una vez Muy interesante Los invito A que Delante Del misterio De la Encarnación Guardemos Silencio ¿Y para qué Guardemos Silencio? Para que Este misterio Que hoy Celebramos Nos lleve Al misterio De la Redención O nos Transporte Al misterio De la salvación Importante De Cristo En la Cruz Y el mismo Por ahí Comentó En otra Locación Al lado Lo que es Propiamente El Pesebre Hay que Poner La cruz ¿Por qué? Porque Es donde Es donde Debe de estar Propiamente Este Pesebre Al lado Del árbol De la cruz No lo estoy Diciendo Que lo pongamos Literalmente Cuidado Estoy dando Una sugerencia Porque Generalmente ¿Qué hacemos? Igual En nuestros Hogares ¿No? Ay qué bonito Niño Y estamos buscando El más bonito Y morenito Güerito Lo vestimos Como niña Bueno Perdón Por la expresión Pero aquí Lo más importante Es esto Verdaderamente Que nosotros Contemplemos Al hijo de Dios Hecho hombre Pero es el mismo Que nos lleva A la redención Y que Delante De este misterio Sepamos Nosotros Guardar silencio Un silencio Que nos va A nutrir más En nuestra vida espiritual Y que principalmente Nos va a llevar A lo que es El ambiente Es tan importante De la redención Es que Perdemos mucho Con Tantas fiestas Y bueno Aquí en mi comunidad Hay muchas fiestas ¿No? Muchas Pachangas Y no, no, no Pero Igual para nosotros En la familia En diciembre Se hace mucho Mucho, mucho, mucho Pero Lo que sí Se nos invita A todos Es que verdaderamente Vivamos este Gran ambiente Con un misterio Tan importante De redención Con lo que hemos Hablado Y con lo que Hemos dicho Agradezco nuevamente A Radio Cristo Rey Por esta oportunidad Que nos concede Y principalmente Pues nos veremos La próxima vez Vamos a hablar Un poquito De Las Se llama El ciclo del tiempo ¿Cuál es el ciclo del tiempo? El tiempo ordinario Ya Hemos visto Perdón Vamos a hablar De algunas fiestas Importantes En la Navidad Importante Que Sigamos Repasando Y nunca Dejemos De estudiar Sobre todo Yo Siempre digo Quien más Conoce Mejor celebra La liturgia Gracias Y hasta la próxima Ha sido partícipe De una nueva experiencia Te esperamos la próxima Esto fue Congregados